Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video fantástico. Esta es la segunda parte del video que vimos anteriormente llamado La invasión de los carpinchos. This is the second part of the video that we saw last time called The Capybara Invasion. If you haven't seen that video, click on the link above and work on that activity first. We are going to start this lesson by watching the first part, the one that we saw last time, and then, right after that, the second part. This is the part we are going to focus on today. The first one is just for a recap on what we did last time. Stage 1. Get in the gist. Hola amigos, bienvenidos a otra edición especial de NotiLocas. Mi nombre es Tom Addison. La noticia loca pero real de hoy nos llega desde Argentina y se titula La invasión de los carpinchos. Si nunca antes oíste hablar de estos animales, entonces este informe es para vos. El carpincho, también conocido como capibara, es el roedor de mayor tamaño y peso del mundo. Los adultos pueden llegar a pesar hasta 80 kilos, unas 176 libras, y medir 1,35 metros o unas 53 pulgadas de largo. El carpincho es herbívoro, por lo que su alimentación se basa principalmente en flores, algunas semillas, verduras frescas, frutas y hortalizas. El carpincho habita en regiones de climas tropicales y templados y siempre debe estar cerca del agua o en zonas húmedas. Habita entre Panamá y Buenos Aires, en la Argentina. Se encuentra en todos los países sudamericanos, a excepción de Chile. Los carpinchos salvajes no suelen vivir más de cuatro años al tratarse de una presa considerablemente fácil para algunos animales carnívoros como los jaguares, los pumas o las águilas. Sin embargo, en cautiverio y sin depredadores naturales, viven aproximadamente de 10 a 12 años. Este animal es muy sociable y vive en comunidades de entre 10 a 20 carpinchos. Su carácter es manso y convive en paz y armonía tanto con los seres humanos como con otros animales como los pájaros, los monos y hasta las tortugas. Y algunos hasta toman mate. Dale mate. ¡Le gustó! ¡Le gustó el mate! ¿Quién podría imaginar que un animalito tan simpático y cariñoso como el carpincho desataría una feroz guerra de clases en Nordelta, una de las regiones más exclusivas de Buenos Aires, en la República Argentina? Nordelta está ubicado en las afueras de Buenos Aires. Es un complejo urbano de lujo para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad. Este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas. Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano. El hábitat por excelencia de los carpinchos. Inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre. Los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos. Sin embargo, las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos, al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural. Sin un lugar en donde vivir, los carpinchos tomaron las calles de Nordelta. Esto desató una feroz guerra de clases, unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra. Son terribles. Uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba. Encima, el otro día me encuentro con 10 carpinchos comiendo plácidamente en mi jardín. Había gastado 5 mil dólares en un trabajo de paisajismo profesional y me lo destrozaron todo en un rato. ¡Cinco lucas! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Son una plaga! ¿De qué se quejan? Construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos y destruyeron su hábitat natural. Los invasores son los ricachones, no los carpinchos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los carpinchos deben quedarse ahí o deben ser trasladados a otro lugar? Déjanos tu opinión más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad. Este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas. Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano. El hábitat por excelencia de los carpinchos. Inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre. Los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos. Sin embargo, las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos, al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural. Sin un lugar en donde vivir, los carpinchos tomaron las calles de Nordelta. Esto desató una feroz guerra de clases. Unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra. Son terribles. Uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba. Encima, el otro día me encuentro con 10 carpinchos comiendo plácidamente en mi jardín. Había gastado 5 mil dólares en un trabajo de paisajismo profesional y me lo destrozaron todo en un rato. ¡Cinco lucas! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Son una plaga! ¿De qué se quejan? Construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos y destruyeron su hábitat natural. Los invasores son los ricachones, no los carpinchos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los carpinchos deben quedarse ahí o deben ser trasladados a otro lugar? Déjanos tu opinión más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Hasta pronto! Bueno, muy bien. Ahora es momento de chequear nuestra comprensión. NORDELTA es... A. Un barrio privado para personas carenciadas. B. Un barrio privado para individuos adinerados, con mucho dinero. C. Una reserva natural. D. Un parque acuático en Buenos Aires, Argentina. Don't worry, you don't have to answer now. But we're going to watch the video one more time, and then we'll check out answers. Número 2. NORDELTA fue construido... A. En la década del 60. B. A mediados de los 70. C. A principios del siglo XX. D. En los años 2000. Número 3. La gente de ese lugar. A. Saca a pasear a los carpinchos por la calle. B. Coincide con que los animales deben quedarse ahí. C. Ama a los carpinchos. D. Tiene opiniones divididas sobre el tema. Número 4. Según un vecino, la culpa no es de los carpinchos. B. La gente con dinero hace lo que quiere. C. Hay que modificar las leyes. D. Deberían exportar carpinchos a Uruguay. Ahora vamos a mirar el video una vez más. Si necesitas ayuda con vocabulario, vas a tenerla. Y luego vamos a chequear nuestras respuestas. D. Deberían exportar carpinchos a Uruguay. D. Deberían exportar carpinchos. D. Deberían exportar carpinchos. ¡Gracias! ¿Quién podría imaginar que un animalito tan simpático y cariñoso como el carpincho Desataría una feroz guerra de clases en Nordelta Una de las regiones más exclusivas de Buenos Aires, en la República Argentina Nordelta está ubicado en las afueras de Buenos Aires Es un complejo urbano de lujo para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza Con el confort de la ciudad Este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano El hábitat por excelencia de los carpinchos Inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre Los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos Sin embargo, las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos Al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural Sin un lugar en donde vivir, los carpinchos tomaron las calles de Nordelta Esto desató una feroz guerra de clases Unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra Son terribles Uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba Encima, el otro día me encuentro con 10 carpinchos comiendo plácidamente en mi jardín Había gastado 5 mil dólares en un trabajo de paisajismo profesional Y me lo destrozaron todo en un rato ¡Cinco lucas! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Son una plaga! ¿De qué se quejan? Construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos Y destruyeron su hábitat natural Los invasores son los ricachones No los carpinchos ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los carpinchos deben quedarse ahí? ¿O deben ser trasladados a otro lugar? Bueno, y ahora es el momento de chequear nuestras respuestas Vamos a ver qué tan bien lo hiciste Número 1 Nordelta es B Un barrio privado para individuos adinerados Número 2 Nordelta fue construido D En los años 2000 Número 3 La gente de ese lugar D Tiene opiniones divididas sobre el tema Número 4 Según un vecino A La culpa no es de los carpinchos ¡Excelente! Ahora es momento entonces de hacer la comprensión número 2 En esta parte tienes que decidir si esta información es ¿Verdadera? ¿Falsa? ¿O no mencionada? Número 1 Hay mucha tensión entre los vecinos por los carpinchos Número 2 Nordelta es un barrio cerrado con muchos edificios y amenidades Número 3 Inicialmente los carpinchos vivían en armonía con la gente de esa zona Número 4 Un vecino afirmó que 10 carpinchos atacaron a su perro Número 5 Los carpinchos destruyen jardines en manada Entonces ahora vamos a mirar el video nuevamente Y luego vamos a chequear nuestras respuestas ¿Quién podría imaginar Que un animalito tan simpático y cariñoso como el carpincho desataría una feroz guerra de clases en Nordelta? Una de las regiones más exclusivas de Buenos Aires, en la República Argentina Nordelta está ubicado en las afueras de Buenos Aires Es un complejo urbano de lujo para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad Este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano El hábitat por excelencia de los carpinchos Inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre Los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos Sin embargo, las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos Al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural Sin un lugar en donde vivir, los carpinchos tomaron las calles de Nordelta Esto desató una feroz guerra de clases Unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra Son terribles Uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba Encima, el otro día me encuentro con 10 carpinchos comiendo plácidamente en mi jardín Había gastado 5 mil dólares en un trabajo de paisajismo profesional Y me lo destrozaron todo en un rato ¡Cinco lucas! Hay que matarlos a todos, son una plaga ¿De qué se quejan? Construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos Y destruyeron su hábitat natural Los invasores son los ricachones, no los carpinchos ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los carpinchos deben quedarse ahí o deben ser trasladados a otro lugar? Momento de chequear nuestras respuestas Número 1 Hay mucha tensión entre los vecinos por los carpinchos Esto es... Verdadero Número 2 Nordelta es un barrio cerrado con muchos edificios y amenidades Esto es... Verdadero Número 3 Inicialmente, los carpinchos vivían en armonía con la gente de esa zona Esto es... Verdadero Número 4 Un vecino afirmó que 10 carpinchos atacaron a su perro Esto es... Falso Número 5 Los carpinchos destruyen jardines en manada Esto es... Verdadero Muy bien ¿Qué tal te fue? How well did you do? Well, now it's time for comprehension check number 3 This comprehension here is a little bit more in-depth We have to provide more details about the whole thing Pregunta número 1 ¿Para quiénes es ideal Nordelta o el Nordelta? Número 2 ¿Qué tipo de infraestructura tiene Nordelta? Número 3 ¿Cuándo se construyó este complejo? Número 4 ¿Por qué se originó este conflicto ahora y no apenas se construyó el lugar? Número 5 ¿De qué se quejó el primer vecino? Número 6 ¿Cómo justificó el segundo vecino lo que estaba ocurriendo? Bueno, miremos el video nuevamente y luego vamos a chequear nuestras respuestas ¿Quién podría imaginar que un animalito tan simpático y cariñoso como el carpincho desataría una feroz guerra de clases en Nordelta una de las regiones más exclusivas de Buenos Aires en la República Argentina Nordelta está ubicado en las afueras de Buenos Aires es un complejo urbano de lujo para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano el hábitat por excelencia de los carpinchos inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos sin embargo, las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural sin un lugar en donde vivir, los carpinchos tomaron las calles de Nordelta esto desató una feroz guerra de clases unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra son terribles uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba encima, el otro día me encuentro con 10 carpinchos comiendo plácidamente en mi jardín había gastado 5.000 dólares en un trabajo de paisajismo profesional y me lo destrozaron todo en un rato 5 lucas hay que matarlos a todos, son una plaga ¿de qué se quejan? construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos y destruyeron su hábitat natural los invasores son los ricachones, no los carpinchos ¿qué piensas tú? ¿crees que los carpinchos deben quedarse ahí? ¿o deben ser trasladados a otro lugar? bueno, número uno ¿para quiénes es ideal el Nordelta? bueno, es ideal para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad número dos ¿qué tipo de infraestructura tiene Nordelta? bueno, Nordelta es un barrio cerrado a gated community, un barrio cerrado con casas, edificios, un centro comercial una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas ¿cuándo se construyó este complejo? bueno, este complejo se construyó a principios de este siglo at the beginning of this century número cuatro ¿por qué se originó este conflicto ahora y no apenas se construyó el lugar? bueno, porque antes había propiedades y mucho espacio verde para los animales pero con el avance de las construcciones los carpinchos perdieron su hábitat natural pregunta número cinco ¿de qué se quejó el primer vecino? bueno, el primer vecino se quejó de que un carpincho atacó a su perro mientras le ladraba además, dijo que diez carpinchos destruyeron su jardín número seis ¿cómo justificó el segundo vecino lo que estaba ocurriendo? bueno, el segundo vecino dice o dijo que se construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos y que los invasores son los ricachones, no los carpinchos esta palabra ricachones es una palabra negativa, peyorativa basically it has a negative connotation it's like saying the filthy rich but with a negative feel around it entonces este hombre dice que la culpa the blame was on those rich people that went to live there destroyed the habitat and not on the animals bueno, fantástico you have completed the third stage of comprehension now if you're in my Patreon channel please don't watch the subtitles that I'm going to show on this video now continue working on the activities you see stage one we just saw the gist then we got some more information on stage two and in stage three you got just most of the details by answering the questions but for those on Patreon in the activities we have stage four pushing your limits in which you will have to get every single word that's been said as it's been said we have activities for that and then we have the vocabulary analysis and then we'll be talking about the story so we have three more stages to go if you are not a member of my Patreon channel I strongly encourage you to do that you won't regret it think of it as a kind of Netflix in which you have tons of activities and you can actually work on them at your own pace in the same way as you can watch a movie whenever you want whenever you have time well this is something like that you will have tons of activities tons of videos and listening materials for you to improve your comprehension whenever it's more convenient for you bueno amigos without further ado let's actually watch the video let's watch what they said one last time this time with the Spanish and English subtitles ¿Quién podría imaginar que un animalito tan simpático y cariñoso como el carpincho desataría una feroz guerra de clases en Nordelta una de las regiones más exclusivas de Buenos Aires en la República Argentina Nordelta está ubicado en las afueras de Buenos Aires es un complejo urbano de lujo para quienes buscan la tranquilidad de la naturaleza con el confort de la ciudad este barrio cerrado cuenta con casas, edificios, un centro comercial, una iglesia católica, una sinagoga y varias escuelas Nordelta fue construido a principios de este siglo en donde antes había un pantano el hábitat por excelencia de los carpinchos inicialmente con pocas propiedades y mucho espacio libre los carpinchos vivían felizmente alejados de sus nuevos vecinos sin embargo las construcciones en esa zona crecieron muchísimo en los últimos tiempos al punto que los carpinchos se quedaron sin su hábitat natural sin un lugar en donde vivir los carpinchos tomaron las calles de Nordelta esto desató una feroz guerra de clases unos a favor de los carpinchos y otros totalmente en contra son terribles uno de estos carpinchos atacó a mi perrito Fufi cuando le ladraba encima el otro día me encuentro con 10 carpinchos estaba comiendo plácidamente en mi jardín había gastado 5000 dólares en un trabajo de paisajismo profesional y me lo destrozaron todo en un rato 5 lucas hay que matarlos a todos son una plaga de que se quejan construyeron propiedades en donde vivían los carpinchos y destruyeron su hábitat natural los invasores son los ricachones no los carpinchos qué piensas tú crees que los carpinchos deben quedarse ahí o deben ser trasladados a otro lugar bueno mi amigo mi amiga espero que te hayan gustado estas actividades me gustaría saber lo que piensas en la sección de comentarios anótalos y bueno no te olvides de suscribirte al canal porque eso me ayuda también y nos ayuda a llegar a otras personas bueno mi nombre es Julio Fopoli y como siempre I want you to speak Spanish like a pro hablamos pronto chao 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 chao